¿Qué tal? Muy buenas noches. Efectivamente se espera que este centro de telesalud arranque a funcionar el próximo mes y además pues tendrá capacidad para atender a personas de los 125 municipios del departamento de Antioquia y además de 20 departamentos de Colombia. Se trata de uno de los centros de atención en salud mental más modernos que tiene el departamento y el país y que posibilitará a más usuarios que puedan acceder a consultas en salud mental desde sus territorios e incluso de otros departamentos de Colombia vía internet. Con una capacidad de 17 cubículos tendríamos capacidad para operar 24-7. Lo que hacemos es atender pacientes en cualquiera de los 125 municipios del departamento de Antioquia, inclusive en 20 departamentos del país. En todos los puntos cardinales estaríamos y queremos desde luego globalizarnos y prestar servicio inclusive a otros países. Además del centro de telesalud, en el Hospital Mental de Antioquia también se habilitaron nuevos espacios para el funcionamiento de una zona de bienestar laboral y un centro de investigación. El centro de investigaciones, que es una unidad donde nosotros nos relacionamos con la industria farmacéutica y hacemos ensayos clínicos desde hace más de 25 años y en este sentido nos trasladamos al nuevo edificio que queda ubicado en el segundo piso. Los pacientes son canalizados a través de los hospitales locales y tras recibir el servicio y determinar el diagnóstico, también se les hace llegar los medicamentos a sus territorios. Gracias. 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 Gracias.